Bienvenidos un día más a mi canal, nos encontramos aquí grabando Y bueno, diréis, ¿pero qué haces en la pata del cochinillo? Esto es la pata del cochinillo Os respondo de una manera rápida y concisa Estaba grabando, se me ha petado el programa de grabación Y no he podido recuperar Pero bueno, tampoco es que hubiese hecho mucho Solo he explorado el cacharro ese A ver, ¿dónde está? Bueno, en el que estamos, ahora no lo veo desde aquí Y me he venido al cochinillo Al cerdo, ¿vale? Lo que sí que tengo es un problema Es que cuando estaba por ahí Le he metido un pequeño golpe a un cochino Y me quieren atacar todos Vale, como veréis, he cogido la manzana gorda de casa Y he cogido manzanas plantando árboles Y me las he jalado O sea, me las he jalado Y he hecho con oro del cacharro ese hecho Vale, ahora viene lo bueno A ver si me siguen pegando Me da un poco de miedo Con lo que me voy a jalar una manzana A ver Mira, ahí tienen mis cosas de alguna vez que me han matado O sea, cabrones Vale, vale, no me pegan, no me pegan Uh Vale, o sea que me lo he comido para nada, ¿no? Vale, vale Oh, es que me ha pegado Tranquilo, tranquilo Que me pegan, me pegan Joder, 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 joder ¡Hala! ¿Pero por qué me pegan? ¿Por qué me pegan, coño? Es que no entiendo Ay, señor Vamos a ver Es que no lo entiendo Míralo Y me sigue pegando Pero ¿y cuándo se acaba esta maldición? ¿Y ahora qué? ¿Me sigue pegando? ¿Y hasta cuándo? Que no te voy a... Bueno, chavales Ay, madre mía Aparentemente no había forma ¿Qué he hecho? Pues he venido corriendo a por mis cosas Y en un par de muertes Vale, voy a tapar este agujero Porque aquí voy al infinito Míralos, eh Míralos como están como cerditas ahí esperándome Bueno, claro, como cerditas, no como cerditos ¡Ja, ja, ja, ja! Vale Vamos a pillar todo esto A ver qué tienen Saqueo, saqueo No sé de eso de qué... ¿Qué sirve? Eso es lo que... Es que no lo sé A ver Vale, vale Guay, guay, guay A ver Lo bueno sería Que aquí se pudiese echar agua o algo Pero el tema es que yo no sé En qué momento los zombies Se van a olvidar de mí He leído por internet Y no sé si es cierto Que si rompo el portal Y lo cambio de sitio Ellos se olvidan de mí Pero necesito que me lo aclaréis vosotros Que me fío más de vosotros Que de una página Vale, vosotros Fuera Venga Vosotros No me deis mayor dolor de cabeza Vale Tengo aquí los cochinillos Que se están volviendo locos De verme Aquí he estado Me faltaría A ver ¿Dónde hemos estado? Ah, no, no Calla, calla Me faltan aquí trozos Madre mía Si me faltan Vale Vale Le pego Porque sé que me van a pegar después Entonces yo no quiero morir Lo siento Los putos cerditos Estos de los huevos Esto me da un mal rollo Vale Vale Vamos a poneros unas antorchas por aquí A pesar que las había perdido Pero no Hijo de puta ¿Qué pasa con tu rollo, cabrón? Ay Perdón por el vocabulario, chavales Pero es que Me ponen de muy mal genio Vale Vale Ponemos aquí Y ahora sí que sí Vamos para arriba Ahí voy Ahí voy Ahí voy Que hostia me he pegado Venga Quítate de aquí Joder Que tú no eres nadie Para piquito Venga Venga Oh He encontrado una pokeball Madre mía La primera pokeball La primera pokeball Qué emoción Vale Ahora no puedo morir Pero ni de cojones O sea Tengo que ir a casa A dejar esto Ahí va Si tenemos dos calaveras de Wither Tío No las había visto Vale, vale Hostia Ahora no quiero morir Ni de huevos Chavales Lo siento Voy a hacer una mariconada Pero A ver Vale Yo ahora no quiero morir Vamos a poner aquí Esto Esto y esto Para iluminar un poco Y la solución Para no morir Creo Creo A ver A ver Vamos Y mi espada He perdido mi espada ¿Le he tirado o qué? Espera, espera Vamos a mirar un momento No la haya tirado Que yo mi espada La quiero, tío ¿Y mi espada de diamante? ¿Me la ha quitado algún enemigo? No, no Yo aquí la llevaba Porque yo aquí he estado pegando ¿Dónde está mi espada, tío? Vosotros lo sabréis mejor que yo Porque habéis estado aquí atentos Ah La he dejado Madre mía Madre mía Menos mal Mi espadita Vale Lo dicho Ahora tenemos Ahora tenemos Que hacer Lo que podamos Para llegar vivos A casa Tenemos una Pokeball Es la primera Que consigo Que estoy seguro Que me salta alguna Y vosotros me lo vais a A decir cuál es Porque sois la caña de España Sois los mejores del mundo Madre mía Vale Vale Vamos a ver Por aquí Peto a este Vale Al Creeper Debería petarlo Si puedo Bien Vale Vale Petao Bien En los brazos Habrá algo Aparte de un Creeper Furioso Madre mía Me ha faltado Para irme abajo Pero mirad El cantico De un duro Vale Ah Esta puerta Estaba aquí Pues no la había visto Venga Ahora viene Una cosa muy divertida Que es salir fuera Vale Vamos a poner Una antorchica Vale Si son solo estos Estos no hay problema Estos los tengo Vamos Hiperdominados El problema Son los cerdos Vale Y además Es un problema Bastante Bastante grave Vale Esto Claro Es que ya habrá Que tirarlos Todos O sea Ahí no puedo dejar Nadie Y porque hay como Un portal más pequeño Y uno más grande No entiendo Vale Hemos tirado uno Vale Vale Vamos a ir yendo Este lo vamos a intentar tirar A ver A ver A ver Joder Que hijoputa Ahí Vale Vale Y el zombie Vale El zombie parece que se ha ido Ahora Nueva táctica Vale Para que no salgan los cochicerdos A ver A ver A ver Cual nivel de rabia es el Oibo Rabiosos a mil Vale 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 Están súper rabiosos Fijaros El ejército de cerdos Vale 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 Míralo eh Como está de rabioso Por favor Madre mía Vale Oh Ese nos ha tirado Vale Tenemos que llegar Como sea Eh chavales Como sea Miradlos Están aquí Uff Vale Dos que nos quitamos Del medio Menos mal Que llevo el arco Si no la liada aquí Hubiese sido Monumental O sea Solo quiero llegar A casa vivo Es decir Solo Fijaros Tengo un portal Ahí Muy grande Vale Solo hay un cochino Vale Ya no hay ninguno Pero lo tengo en casa Seguro Ahora Si me matan allí Ya me da un poco Más igual Salgo con esto Venga Llego dando hostias Hablando en plata Mira 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 Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ataque porcino Madre mía De señor Ahí va Ahí va Guau Guau Aquí está liada Parda Madre mía Madre mía La que hay liada Aquí chavales O sea Es que Ahí va Ahí va Pero si es que esto va a ser Trabajo por una manzana De noche Me cago en la puta Pero estáis viendo esto A ver A ver Vamos a intentar Hacer una cosa Vamos a intentar Hacer un truco Master truco Venir aquí Bonitos Seguirme 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 Vale Vale Seguirme Seguirme Por aquí tenía una puerta Vale Y ahora cuando vengan Uno Dos Tres Cuatro Vale 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 Por este lado conseguido Arriba hay más creo Vale 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 Me cago en la puta Que lo parió Dios Perdón Perdón por el golpe Chavales Yo no soy tan agresivo Eh Ahora me han dejado tranquilo A ver A ver Si si Parece que Parece que están relajados Eh chavales Me falta Espada Mi espada Por favor Chavales Quiero mi espada Quiero mi espada Tranquilos 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 Soy amigo I am friend Vale Bueno En realidad Lo que menos me preocupa Ahora mismo Es la espada Tengo dos diamantes Me lo puedo hacer Que mal lo paso Tío Que mal lo paso Mis manzanas Vamos Vamos mis manzanas Que si las quiero Devuélveme Todo lo que me habéis pillado Cabrones Es que Claro Ahora ¿Dónde estarán? Las habré perdido Porque se las habrán comido Yo que sé Es que no sé Cómo funcionan Los cerdos Estos Pero es una locura Ya habéis visto Qué pasada Bueno Manzanas Pues seguiré plantando Y eso más Y ya está No pasa nada Pero bueno Vale Ahora tengo Nada O sea Básicamente Ahora mismo No tengo nada Pero bueno Con unos bloques O sea Con unos palos Me hago otra espada Perdón No Las cabezas de Wither Las he perdido Tío No me jodas Pues eso sí que lo quiero recuperar Tengo que mirar cómo Pero lo quiero recuperar Sí o sí Las cabezas de Wither Dike A ver Shackeo 3 A ver Vamos a probar Esto Si le meto esto Y esto vale Para una espada Nivel de encantamiento 6 O sea Que si mato unos cerdos más Pero claro Eso va a ser un poco locura Tengo Botecitos De De Nivel No No tengo botes Para subir de nivel Ni tengo nada en el horno Que me ayude a subir Hasta el nivel 6 Vale Ahora mismo Esto es una putada Tío ¿Otra vez me están pegando? Porque me cago en su puta madre Hablando en plata Vale Nada Nada Es que mis cosas no están Voy a mirar arriba Y si no Pues entraré al portal Porque haremos más cosas No vamos a quedar aquí Puta Me cago ya A ver Que cojones Nos vamos al portal directos Venga A ver si por lo que sea Está allí Y si no Pues vemos que conseguimos O tal Venga Vamos a ver si aquí no nos matan Sería una puta isla Pero si no me matan los de casa Pero por qué Por qué Por qué Por qué Joder Y ahora los de casa Me van a reventar Pero bueno Todo queda en casa No Los de casa No me pegan Pero por qué Tío Estoy por meter Una nochada aquí Y quedarme solo Os lo juro Pasa que esta manzana Me viene de perlas Tío Pero qué cojones Me voy a reventar Cerdos Ahora sí Que es un ataque porcino Desdompitito Os vais a enterar Cabrones todos Vamos Creo que esto me daba Un buen ¿Dónde estáis? Hijos de puta ¿Dónde hay cerdos? Aquí que os voy a reventar A todos Cabrones Venga Vamos por culo Hijos de puta ¿Dónde estáis? Todos ¿Dónde? ¿Dónde hay cerditos? Aunque me cueste la vida Me cepillo a cerdos Aquí a saco Aquí he tirado yo antes Un montón Pero se ve que se han matado Aquí están Viejos de puta Cabrones Sí, sí Si me matareis seguro Pero que me quedo más a gusto Con arbusto Venga Tú Fuera La araña Que sé que estás por ahí Igual la han matado ya Mira Otro guider aquí Cabrón Toma ¿Eh? ¿Qué pasa aquí, chavales? ¿Ahora qué? Oigo Toma ¿Eh? ¿Ahora qué? Ya tengo nivel 8 Ahora me voy y me hago Un apaguete de estos de saqueo ¡Hala! Que ya me quedo a gusto Míralos, eh Míralos Cómo vienen Es que creo que me están esperando arriba Tengo esa sensación Y si me tiran Ya la hemos liado Míralos, míralos Donde están No tengo mi arco Tengo mi arco Es que los voy a reventar Les tengo unas putas ganas, tío Ya, hijos de puta Oigo Oigo Espera, que me revientan a mí Que me van a reventar Yo no quiero Y me porto bien Papá Madre mía Pues como comida de zombi de esta Porque ahora mismo Creo que no llevo otra No llevo más comida Madre mía Madre mía Que dura es mi vida Vale, vale, vale Vamos a subir por aquí Por Por aquí voy a subir Y a rezar A rezar de que no me tiren No sé quién me había empujado La verdad Mirad Es que mirad la cerdada Que hay ahí ahora Otra vez Es que cómo puede ser Que se hagan tantos cerdos Si no se pueden crear No les da tiempo ¿Qué pasa ahí? Ahora Vale Y decirme por favor Cómo mierdas puedo hacer Para que los cerdos No me ataquen Porque es que estoy negro O sea Es que no entiendo nada Y ahora me viene El gas este De los huevos Espérate que Vale, vale Me quiero ir Me quiero ir Chavales Me quiero ir Me quiero ir Me quiero ir Me quiero ir Vale, vale Estos cerdos Me tienen ahora Me han dado una tregua Vale, ahora tengo Para lo del botín Vale Tengo que pillar comida Por favor Vale Vamos a comer Qué duro está siendo El capítulo de hoy Chavales Tenía un fajo De manzanas doradas Me las han reventado A ver El libro de botín ese Soy muy listo Me lo llevo encima Y creo O sea Saqueo No botín Yo creo Que esto es lo mismo Que botín Eso es a lo que Lo que me quería referir Vale, vamos a hacer esto Vale, creo Que de esta manera Si no todas Tenemos casi todas Las que nos hacen falta ¿Cuántas teníamos? Nos faltará Una Si no me equivoco Sí Creo que sí Que nos faltaría una Igual en el próximo capítulo Ya vamos a colocarlas A ver ¿Qué nos falta por aquí? Pensaba que la había perdido O sea Estaba flipando Pero no Tenemos nuestra primera Pokeball Vamos Ya hay una ¿Qué nos faltan? Un disco Nos falta Nos faltan Criar más cerdo Montar al caballo Craftear un beacon No nos falta nada serio En realidad ya Crea un muñeco de nieve Vale Por hoy creo Que lo del nether Lo voy a dejar Porque no voy a ir Suficientemente preparado Entonces vamos a explorar Un poco Lo que ya teníamos explorado Es decir Por aquí Ese pollo No sé si llegué a entrar Y lo vamos a observar Ahora mismo Nos vamos a mirar A ver Vale Por aquí No me quiero perder La espada esta con botina Ahora Porque Con saqueo Perdón Vale Sí Creo que sí Que entramos Sí Sí Entramos Seguro Vale Sí Sí Entramos Entramos Vale A este también entramos A este entramos No hemos entrado A todos los Nos faltan Algunos bichos De esos O sea que igual Vamos a aprovechar Para entrar en algunos Hombre Porque Para el próximo capítulo Me quiero preparar mejor Lo que es el El nether Porque es que si no Vamos a estar así Muriendo todo el rato Y no es plan Ni para vosotros Ni para mí Entonces Entonces quiero un cubo de agua Quiero un cubo de agua Me cago en la puta Pero Igual Dejo esta espada ¿Qué cojones? La tengo aquí Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Un cubo Un cubo de agua Bueno Cubo El agua ya la pongo yo Subimos Subimos Vale Y por favor Pido que me digáis En los comentarios ¿Cómo cojones hago Para que no me maten más? O sea Para que me dejen tranquilo Porque es que Claro Yo le he pegado Un poquillo Así suave En la cara Y se han enfadado conmigo Y ahora yo ¿Qué hago? Y no sé ni a qué subir Ah sí Al agua Al agua Vale Vale Voy a comer un poco Sabéis que aquí comida Tenemos para rabiar O sea que no hay problema De alimento Para el alimento Me lo he currado mucho Estoy preparando una serie Con mods De la 1.9 Y además Cuando acabe esta Que calculo Que no serán Más de 3 4 capítulos Voy a coger el mapa De diminutos 3 Seguramente Y lo hagamos Es verdad Que esa serie La medio vi Pero hace muchísimo Y no recuerdo Nada Básicamente Eso me acuerdo Que había que poner Unas cabezas en el centro Me parece Y ni siquiera lo tengo claro Así que bueno Como esta serie Está teniendo tantísima Buena aceptación Pues yo digo Oye Pues vamos a por más Si les gusta este tipo De serie Pues adelante Y aparte Pues quiero buscar Una con mods Me estoy haciendo yo Mi propio paquete Porque es que si no Un mod no lo entiendo No me gusta O lo que sea Y ya está Es una mierda Entonces yo cojo Mi propio paquete Lo voy a tirar aquí Esta tarta La tenemos hecha Esta tarta No la hemos hecho Me parece hecha Aunque ahí tiene algo roto Pero no me he hecho Nada del todo Ahora lo vamos a ver Esto es rápido A ver No, no En esta tarta No hemos entrado Tío Hola Hostia En esta tarta No No, no, no No hemos entrado Pero tenemos Muy pocas flechas Muy pocas Así que Con flechas Mataremos A los creeper Voy a abrirles Apenas no tener Voy a abrirles Así luz Para que se peguen Un poquito de fuego Así suavemente Bueno Lo que os iba diciendo Que voy a A eso A hacer otra serie Como esta Igual Del mismo estilo Intentaré subir Vídeo diario Me está resultando Muy complicado Chavales Porque sabéis Que yo el ordenador Lo tengo roto Y me tengo que adaptar Un poco Al ordenador Grande Y no siempre está libre Y demás Entonces es un poco Complicado Y aun con todo Lo intento llevar Lo mejor posible Ayer por ejemplo No pudisteis tener capítulo No fue por una razón De ordenador La verdad Fue por una razón personal Que vosotros seguro Que entenderéis Y no la voy a contar Porque realmente A ver No es cosa de nadie Ni quiero comeros la cabeza Vosotros Tendréis capítulo Casi todos los días Por no decir todos Habrá algún día Pues que por razones personales O por razones de ordenador No podréis tener Pero oye No es el fin del mundo Uff Vale Vale Ya no me quedan flechas ¿Cuántos creepers hay? Dos Vale Los he reventado los dos Ahora me he saltado las Madre mía Soy la polla Soy la polla De la olla Me cago en diez Estoy a punto de morir Pero soy una puta hostia ya Venga Fuera Toma por culo Que me me lo puedo Chaval Fijaros Si, si Esto del botín Es la caña Tío Pero que dices Mirad huesos Si he conseguido Y flechas Y de todo Vale El disco que nos faltaba Reto completado ¿No? Vamos Y un cubo de lava Esto me mola también Vale Y huesos a saco Y estos conejitos Bonitos Que pasa ninis Que feos Son los hijos de puta En realidad Vale Pues Ya con esto Voy a mirar Pero no Estoy al vacío Si Esto ya va al vacío Joder Pues al final ha salido Que te cagas el capítulo de hoy Y esto ¿Veis? Lo que os digo Me quedan Llevo 22 minutos ¿Dónde estamos? ¿Anda hay un Un bicho de esos Que no he explorado? Mira Está aquí al lado Pues este Aunque sea Lo vamos a explorar ¿Vale? Para que haga Pues unos 25 minutos O así La serie Y ya pues Nos marchamos Vamos a subir Vamos a subir No sé si tendrá algo A lo mejor no tiene nada ¿Tenemos un pico? Tenemos pico A mí de esto Me da miedo Que salen a veces Los Las mierdas Esas No me acuerdo Como se llaman Y son un poco malillas Entonces Vale Ahí ya Tendríamos que poner Bloque Lo voy a poner Por si salen Los bichos Esos A ver Joder Aquí Vale Creo que no va a haber Nada En este bicho Pero nosotros Vamos a pelarlo Un poquito Por si acaso No se ve nada En realidad No, no Fijaros que es raro Porque suele Aunque sea una tontería Siempre suele haber Pero está visto que no Ah, mira Hay un poquito de hierro Que lo vamos a coger Sin duda Sin duda Lo vamos a coger Y aquí Al final Más hierro Ah, vale Bueno En este Concretamente Había un poquitico De hierro Vale Pues oye No está mal No está mal ¿Y dónde está el siguiente? ¿Dónde está el siguiente? Vamos a subir aquí arriba Y lo vemos ¿Dónde está el siguiente? Al siguiente Al siguiente Creo que llegamos a ir No lo tengo claro Pero bueno Yo creo que lo vamos a dejar Por hoy Chavales Espero que os haya gustado Al final Creo que ha salido Un capítulo Muy, muy guapo Y bueno Aunque hemos perdido Las cabezas de Wither Creo que con esta espada De botín Le voy a conseguir Echando leches Decidme en los comentarios Si queréis Que las Que las consiga Dentro de cámara O fuera de cámara Lo que estoy pensando Pues a lo mejor Conseguir un par Dentro de cámara Y luego pues Conseguir una Con vosotros ¿No? Para que veáis Que no está cogido Del creativo Nada Ni demás Así que bueno Chavales Pues estoy muy contento Tremendamente contento De como está avanzando El canal Y muchas gracias Por compartir Todos los vídeos Que eso ayuda Una pasada Espero que sigamos así Compartiéndolo al pie del cañón Como una gran familia Y nada chavales Un abrazo gigante Y espero veros por aquí En el capítulo de mañana